¿Qué es la Jura de la Constitución? La Constitución redactó el proyecto de la Constitución, basándose en documentos de otros países y adaptándolos a nuestra realidad. Ese proyecto fue estudiado y luego aprobado por la Asamblea Constituyente y Legislativa, que se sionó primeramente en San José, luego en Canelones, después en la zona de La Guada, en el departamento de Montevideo, y finalmente en el edificio del Cabildo. Con el correr de los días, de todos los puntos del país, llegaron legisladores para unirse a esa tarea. Eso hizo que se buscaran lugares cada vez más grandes para trabajar. Cuando la Asamblea se instaló en el Cabildo, la amplitud del local permitió que el público pudiera presenciar los debates de los constituyentes. ¿Cómo se juró la Constitución? En la mañana del 18 de julio de 1830, el gobernador, general Juan Antonio Lavalleja, se encaminó hacia el Cabildo, acompañado por sus ministros, jefes militares y otras autoridades. Allí juraron la Constitución. Luego lo hicieron las tropas formadas en la plaza. Y a continuación, el público asistente, que por grupos subía un tablado donde se le tomaba juramento. Fue una verdadera fiesta en todo el territorio nacional. Ese día nacía para el mundo una nueva nación. Jurar aquella primera Constitución significó el compromiso de respetarla en todo lo que ella establecía. Por ejemplo, que la soberanía radica en la nación. Que la forma de gobierno sería la de una república representativa con división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Que los ciudadanos podían ser naturales o legales, entre otros. Contenía también una serie de disposiciones sobre los gobiernos departamentales y sobre las libertades individuales. En este último punto, reivindicaba el derecho a la vida, a la seguridad, a la propiedad, a la igualdad ante la ley y a la libertad de prensa y de pensamiento. Así como la prohibición del tráfico de esclavos y la libertad de vientres. Por lo cual, se aseguraba que nadie naciera esclavo en todo el territorio nacional. La Constitución de 1830 rigió eficazmente la vida del país durante cerca de un siglo, hasta que fuera reformada por primera vez en 1916. Por ahora, fue la que tuvo más extenso periodo en vigencia sin modificarse. La Constitución es nuestra Carta Magna y debemos respetar y defenderla, siempre. Dentro de ella todo, fuera de ella nada. Para nosotros, también es importante destacar que Artigas ya reconocía la importancia de tener una Constitución propia. Así lo demostró en la apertura del Congreso de 1813, donde decía, Es veleidosa la prioridad de los hombres, solo el freno de la Constitución puede afirmarla. Bueno, esperemos que todos tengan un muy feliz fin de semana y les dejamos nuestro mensaje. Gracias. 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 Gracias.